Anoche dormí con mi novia y ni siquiera la toqué. Y en la mañana siguiente me dijo, ¡qué pendejo que me pude decir! En los últimos años, el mundo se ha alarmado por los niveles de estrés, ansiedad y depresión que experimentamos, buscando la felicidad de formas equívocas y en lugares erróneos. Poco después de cumplir mis 30 años, me preguntaba, ¿qué significaría experimentar 100 años de esto que llamamos vida? En ese instante me convencí de visitar una de las zonas azules del mundo y preguntarle a los centenarios yo misma. Invité a mi amigo Pichón con su cámara y nos fuimos a Costa Rica, país reconocido por el Índice Mundial de Felicidad como el país más feliz de toda Latinoamérica, actualmente el número 13 en el ranking global y donde tienen unas de las comunidades más longevas del mundo. Descubrí más de lo que esperaba y la mayoría de las respuestas las pude anticipar, excepto la más importante. Allí conocí a Jorge Vindas, fundador de la Asociación Península de Nicoya, Zona Azul, quien por más de 15 años ha trabajado con los centenarios de esta comunidad. Inició su trabajo con el proyecto demográfico más importante de Latinoamérica, CRELEZ, en el 2005 y al día de hoy aún se dedica a velar por la salud y el bienestar de ellos. Con él, pudimos visitar los hogares de cada uno de los centenarios, pasar tiempo con ellos y disfrutar sus historias de vida y sabiduría. En el 2007, la expedición de National Geographic, liderada por Dan Buttner, incluye a la península de Nicoya como la cuarta zona azul del mundo. Un dato curioso y no tan conocido es el por qué estos lugares se llaman zonas azules. En los años 2000, Michelle Poulin y Gianni Pez salieron en busca de una respuesta. ¿En qué rincones del mundo había un alto porcentaje de personas que vivían más de 100 años? Abrieron un mapa mundi y días después descubrieron la que sería la primera zona azul, llamadas así, curiosamente, por el color del marcador que utilizaron para señalarlas. Existen cinco zonas azules, Sardinia en Italia, Okinawa en Japón, la península de Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia y Loma Linda en California. Una zona azul es solo los lugares donde la mortalidad es excepcionalmente baja, pero también es importante una zona azul donde hay muchas personas que viven muchos años, pero no solo con muchos años, sino con una buena condición de salud. Aquí tenemos 970 personas mayores de 90 años y casi 4,700 mayores de 80 años, o sea que hay una gran cantidad de personas que podrían ser centenarios en los siguientes 20 años. Una de las características más populares y comercializadas sobre el estilo de vida de los centenarios es su alimentación y el hecho de que pasan la mayor parte de su día en movimiento y en contacto con la naturaleza. Sin embargo, descubrí más de lo que nos cuentan los medios. La mayoría de los centenarios es extraordinario, es una salud envidiable. Hay algunos centenarios que no padecen de ninguna enfermedad. No significa que no hayan tenido enfermedades a lo largo de su vida, pero las lograron superar y salir adelante. Es gente que algunos todavía hacen actividades físicas fuertes, o sea, a veces las mujeres actividades que eran muy en base a lo que le tocaba hacer a la mujer y hay señoras que todavía cocinan y andan barriendo en el patio, producen productos de maíz, usan, todavía muelen en la piedra y cosas así. Y los señores, hay gente que todavía cultiva y son capaces de montar a un caballo y hacer las actividades de la rutina de cuando tenía 40, 50 años o tenía 25. Y a veces uno se queda sorprendido cuando ve a alguien de 100 años o más de 100 subirse a un caballo y se sube mejor que un joven. O sea, tiene mucha experiencia, pero también van y ordeñan y arrean el ganado. O sea, es gente que goza de una salud, o sea, es una salud envidiable. Jorge me repetía una frase, centenario que come no se va a morir. Cuando me dicen que ya alguien no está comiendo, bueno, pues hay problemas. En relación a la alimentación, tal vez algo común en todas las zonas azules es que ellos comen lo que producían. Y cuando hablo de comer lo que producían, algo importante a rescatar es que ellos sembraban y era todo lo que producían era muy orgánico. La gente sembraba arroz, frijoles, maíz y sembraban algunos huertos como yuca, ñampi, tiquisca. Tienen plátano, banano, guineo, una variedad grande de productos de ese tipo. Y tienen gallinas, entonces tienen huevos, tenían cerdos, producían mucho cerdo. Curiosamente, siempre ellos comían arroz y frijoles, es como la base de la alimentación nuestra, con un huevo, tortilla, porque productos de maíz una gran cantidad consumen, y siempre un pedacito de carne. A veces se dice que en la zona azul que comían solo plantas y vegetales, que no comían, que solo eran granos, que no había carne. Todos los centenarios en su vida han comido carne, ya sea frita. Antes la cocinaban en la grasa del cerdo, que era lo que usaban para cocinar. También la comían mucho sopa con verduras. Es una cantidad de alimentos bien extensa, donde siempre la base es arroz, frijoles y maíz, por la tortilla o otros productos de maíz que se usaban, pero también verduras o pipián, que es como un tipo de zucchini. La comida que más me gusta son los fideos. Me encantan los fideos, la sopa de fideos con zanahoria. Me gustan mucho. La zanahoria me encanta. ¿Y qué otra cosa le gusta mucho de comida? Bueno, me encantaba, pero el doctor me dijo que ya no hiciera eso. Me dolió mucho, mucho me dolió, porque me encantaban los chicharrones y el frito. Y ahora no los puedo comer, aunque los vea, ¡ah, qué gano de comer! Pero a veces, ella seguro me debe con mucha gana. Con mi chicharroncito y lo maja bien. Y más que todo, a la hora que me la den, las tortillas, que las viejitas antes las hacían muy ricas, mi abuelita. Le llamaban revueltas, basas con queso. Me encantan, a la hora que me la den. Les pregunté sobre su infancia. Sentía curiosidad por saber qué le enseñaron sus padres y qué sabiduría o conocimientos pasaban de generación en generación. Para trabajar, para andar con ganao, pues, para poner a la piedra. Pues, hacer oficios domésticos. Hacer las roquillas, hacer tamales, hacer cosas, a veces, hacer unas sopas de mondonjo. Y bueno, ahí se vendían cositas. En la casa, todo se vendía. Me ponían a hacer un poco de tortillas, ya para vender. Yo, ya era pequeño, trabajaba. En la casa, pequeñito. Me ponían a trabajar, los machetes y todo, después que tengo eso, en las manos. Y hacernos los quehaceres de la casa. Había muchos cerdos. Entonces, había que alistarle la comida a los cerdos todos los días y levantarse a oscuro y todo. A darles de comer antes que levantaran las gallinas. Después de levantar las gallinas. Porque se le comían el maíz. Tener que levantarse a oscuro y zancudo así. Zancudo es un bicho que le pica a uno. Llorando ahí sentado yo en cruquillas, pero ya tenía que hacerlo. También sentía curiosidad sobre su relación con sus abuelitos y abuelitas. Yo dormía con mi abuelita paterna. Me acostaba a las seis de la tarde en la cama con ella para aprender las oraciones de ella. Complementando el estilo de vida activo y conectado con la naturaleza, otro pilar fundamental para la longevidad es el sentido de propósito y realizar un trabajo con significado. Jorge me cuenta que para los centenarios, trabajar es la razón de vivir. Que él les preguntaba, si estuvieran bien de salud, ¿qué harían hoy que no pueden hacer? Y ellos respondían, trabajar. La mayoría de ellos es gente que trabajó tanto hombres como mujeres. Los hombres trabajaban en el campo. La mayoría de los trabajos eran muy físicos. Entonces los hombres trabajaban al machete, en las agrícolas o con el hacha. O trabajaban como sabaneros, que era como un tipo de vaquero a caballo. Y era gente que andaba ordeñando y trabajaban arreglando ganado. Las mujeres también eran muy trabajadoras porque ellas también ayudaban a cultivar, a cosechar. Eran las responsables de casi siempre encargarse de los cultivos que había alrededor de la casa, de cuidar a las gallinas, a los cerdos, de ordeñar a las vacas. Ayudaban, como les decía, a cultivar y a cosechar muchos de los productos que el esposo hacía. De horno, las rosquillas, el pan. Esas son las cosas que se elaboran ahí. ¿Y cuál es su favorita de preparar? Las rosquillas. ¿Por qué? Eso trabajé mucho yo. Pan, harina, muy poco. Pero maíz sí. Yo trabajé mucho con maíz. Y ocupé horno toda mi vida, ocupé horno para hornar mis cositas, para no ir a molestar hacia los vecinos. Los centenarios, cuando ya no pueden trabajar, se sienten inútiles. Para ellos, no trabajar es no hacer nada. A Diosito les pedía que me diera algo en la vida para no ser solo mandado. Tener algo para yo mandar también y me lo ha dado yo. Tengo piones, yo los mando. Vaya julando, pero con buena manera. Soy triste y vivo alegre. Soy pobre y tengo plata. Y en la carrera del amor, la mujer es la que me mata. ¿Qué es lo que más ha disfrutado en su vida? Eso no recuerdo, pero yo he disfrutado de la vida. No me quejo. ¿Algún recuerdo especial? Muchos. Es que hayan tantos. Digamos, ir a ver a una novia es una cosa especial. Para uno yo no sé. Otro. Aquí es los güeyes. Correctamente. Aunque el compromiso con sus quehaceres es evidentemente una parte importante de sus días y su vida, la base de la longevidad y la alegría de esta comunidad son las relaciones humanas. Tuvo muchas novias. Tuvo muchas. ¿Y cómo la conquistaba? Yo le decía primero ahí y la comenzaba. ¿Y después qué le decía? Pero eso eran mentiras. Y después claro, uno tiene que decirle a la muchacha algo, ¿verdad? No sé que fueron mentiras. Creí yo que no estaba caliente, pero si está calentillo. ¿Eso? Sí, claro. Eres muy bella. Gracias, gracias. Me voy para la Dominicana. ¡Vámonos! Anoche soñé contigo, que dos negros me mataban y eran tus bellísimos ojos que con ellos me miraban. Mira que estoy muy linda. De todos los aspectos de la vida social de un ser humano, las relaciones con las personas que amamos explican la mayor variación en los índices de felicidad y el factor más relevante en los países latinoamericanos para este indicador es la familia. Jorge nos explica que en Nicoya no hay que ser de sangre para ser familia. Esa calidez y cercanía que caracteriza a los nicoyanos los ayuda a no tener ganas de morirse, me explicaba él. que entendía hace mucho tiempo, aunque ya lo tenía, pero fue como más fuerte entender que la familia es lo primero, que la familia siempre va a ser la familia. A veces hay problemas la gente a veces por siempre va a ser la familia. Y la familia también la amistad, compartir con amigos. Generalmente, bueno, siempre en todas estas familias eran familias muy numerosas. Hay una media como tal vez de un promedio de 10 hijos. Era gente que se casaban y tenían los hijos que Dios le mandara. Dios en algunos casos, como dicen ellos, le mandó hasta 23 hijos. Hay una señora, doña Teresa Ruiz, que tuvo 19 hijos. Ya tiene 102 años, todos están vivos. Y hay otros de 12 hijos, 14 hijos. No todos los centenarios nicoyanos se casaron. Hombre o mujer, cada uno decidió llevar su familia a su manera. El matrimonio es una de las variables inequívocas, universalmente positivas y estadísticamente significativas para el sentido de felicidad. Sin embargo, aquí en la península de Nicoya, conocí centenarios que decidieron formar familia sin formalizar el matrimonio. ¿Y por qué no se casó otra vez cuando quedó mi vida? No, señor. No, señor. No había necesidad de eso. Había necesidad de cada uno que me quedaba. Dios, Dios. Pero, sí, había necesidad de eso. Pero, sí, ¿y usted por qué no se volvió a casar? ¡Oh! Ay, 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 ay. Pero eso se volvió a hacer. ¿Siempre casé? ¿Otra vez? Mentiroso. Sí, con la mamá de mi hijo menor. ¿Qué le enseñó a sus hijos? Ah, a trabajar. A trabajar. A trabajar a caballo. A escaroleñar. Poder de la finca poste. Tenetar alambre. Todo, todo. Ellos saben todo. Pero ya como uno es maestro, el otro es ingeniero. Ya, ya no. Él anda a caballo. Y corre a caballo. Sí, y ya empieza el azar también. Y aquí, en vez de ir a Bolsón, vamos a coger para la izquierda para ir a Corralillo. Aquí es donde vamos, a Corralillo. Una gran mayoría de ellos viven en el lugar donde nacieron y ahí están. Ahora, son personas, su familia o ellos en general son personas humildes, gente que vive con condiciones económicas un poco limitadas. Para los centenarios lo más importante no era tener dinero, era tener la familia, tener que comer, que mucho de eso lo sembraban ellos, lo cultivaban, eran casas autosuficientes. Entonces, esta población no, o sea, si tienen un terreno donde vivir, tienen su casa, pero hay gente sencilla, muchos de ellos con una escolaridad muy baja. La vida de los centenarios nicoyanos nos puede servir de ejemplo aunque vivimos en sociedades más complejas y modernas. A pesar de las diferencias sociológicas o económicas, aquellas observables y no observables que vivimos, el sentido de espiritualidad impacta nuestra longevidad y felicidad. En las últimas décadas ha cambiado la manera en la que los seres humanos vivimos, pero no han cambiado las cosas en las que creemos ni cómo formulamos esas creencias. Los centenarios no son ajenos a las tragedias ni a los retos naturales de la vida. Son personas que han superado situaciones familiares difíciles como la muerte de sus parejas o en algunos casos la muerte de sus hijos. Han vivido guerras civiles, guerras mundiales, epidemias y pandemias. Jorge les preguntaba cómo superan ellos las situaciones difíciles que enfrentan. Pero con la voluntad de Dios hay algo que se quita. No lo veo, pero hay algo. Hubo un testimonio reiterativo. Cada día, lo primero que hacen los centenarios es poner su día en manos de Dios. Darse cuenta que si se levantaron hoy es porque han recibido el regalo de un día más. Cada uno nos explicó su rutina y la importancia que ese hábito tiene sobre sus días. A las 4 de la mañana lo primero que hago es levantar las manos y decirle a nuestro Padre Santo que gracias por haber matado la mano en tu vida y de haber amanecido un día más de vida. Personas de una fe muy fuerte que eso tal vez es algo muy importante que les ha ayudado a superar cosas difíciles que les ha pasado en la vida y gente de una fe y una espiritualidad muy muy fuerte que para ello la familia y criaron a sus hijos de la forma como fueron criados ellos donde había mucha obediencia había mucho respeto hacia las personas mayores. ¿Qué es lo primero que hace cuando se levanta? Bueno, en mi cama me hace llenarme que a mí a veces me dice usted no se aburre de esa rezadera si me aburriera no lo hiciera pero a mí me encanta rezar yo rezo toda la noche cada hora que a mí se me ocurre yo me siento en mi cosita a ofrecerme a Dios y no me acuesto sin eso En ningún reportaje nos muestran que la mayoría de las lápidas en los cementerios confirman la larga vida que disfrutan los nicoyanos y que aquellos que mueren jóvenes mueren a los ochenta y tantos años me nació la gran curiosidad de saber si los centenarios le tienen miedo a la muerte No ¿por qué? Porque eso es natural algún día tenemos que ir para otro mundo no hay que tenerle miedo ella llega cuando menos le espera y cuando menos le espera ahí llega de ser puesta ella de manera muerta con hormigas y los ojos le digo yo que cuando no se mueren las hormiguitas chiquiticas que llegan Jorge me enseñó que los centenarios cuando mueren en la mayoría de los casos se quedan dormidos son pocos los que padecen de enfermedades o pasan sus últimos días en agonía cuando has vivido más de 100 años disfrutando de buena salud ya no sabes qué día te irás a dormir a la puesta del sol y ya no abrirás más los ojos por eso despertar es un regalo en sí mismo y una nueva oportunidad la ciencia observa que las personas que reportan ser más felices en su juventud logran tener vidas más largas y aunque no podríamos afirmar que las personas felices viven una cantidad específica de años más por estadísticas incomparables si está claro que el efecto de la felicidad sobre la longevidad es importante yo asumía que en esta comunidad solo los centenarios pensaban así y mientras compartía con el bisnieto de don Ramiro le pregunté si a él le gustaría vivir hasta los 100 años ¿por qué? un dicho que dice entre más vive más ve ve las cosas entre más vive más ve las las casas la cantidad de plantas que hay en todo el mundo entre más vive más así es la cosa con la cantidad de experiencias que han vivido los centenarios yo les preguntaba si se sentían arrepentidos de algo o si quisieran dar marcha atrás me gustaría echar marcha atrás para para las damos que me puedo arrepentir también me puedo arrepentir alguna mentira que le hubiera pegado medio de la vara a una dama que le hubiera pegado una mentira también me puedo arrepentir porque de eso se trata a veces la mentira le vale a uno le preguntaba cuáles consejos nos darían a los que aspiramos disfrutar una vida larga y sana como la de ellos es una pregunta muy difícil de contestar ¿sabes cuál es el secreto? el secreto solo Dios se lo puede dar y dame a él ¿cuál es el secreto para vivir tantos años? eso no lo dio sabe Dios se lo da a uno uno le pide a él es lo único que hay que pedir es que ahí no hay consejo ahí es lo que Dios pida se fije y cojan mucho más en el corazón de ellos los consejos de los ancianos los ancianos decimos la verdad y usted sabe por qué porque no no decimos lo que leemos decimos lo que hemos vivido en sangre ¿cómo le va a quitar a cada uno? lo que ha vivido lo que ha sentido y le decía yo a don Jorge y ahora yo cuando lo voy no me puedo dormir muy bien le digo a a mi mamá que me pongo a pensar yo en lo que viví pequeña joven y todo y a veces me río yo de las cosas que ya porque le decía yo a don Jorge si hay algo que no se puede nunca nunca olvidar que es el pensamiento lo que usted piense se le quedó no lo puede olvidar para que ustedes pasen adelante en sus trabajos en sus estudios que Dios me las ayude y me les ilumine algo más porque hay que pensar desde que uno está nuevo hay que pensar que va a llegar a viejo a uno nuevo no pierda hasta que llega viejo ya me estoy sintiendo viejo con más de 15 años cuidando y compartiendo con los centenarios Jorge se ha llevado una gran lección veo todo el tiempo que he participado con ellos y lo que más he aprendido de los centenarios es tratar de llevar una vida tranquila y por diferentes cosas que he visto con ellos yo creo que lo que más se asocia la felicidad es la tranquilidad ¿Usted es feliz? Ah, estoy feliz ¿Quién lo hace feliz? Fue feliz con mi esposa y ahora me hago feliz con las nietas y mi nietas me siento bien En este viaje aprendí que incluso una fe inquebrantable la dieta más saludable y la disciplina de ejercitar nuestro cuerpo cada día no es suficiente para promover una larga vida estos centenarios nicoyanos representan en carne y hueso cualidades humanas como el sentido del humor y el poder de una sonrisa el buen ánimo y altos niveles de energía la calidez del amor y el contacto físico una sexualidad sana y saludable honran sus palabras y son responsables con sus trabajos sienten orgullos de sus raíces y se levantan sabiendo que cada día es un regalo y que las ganas de vivir hacen la diferencia si necesitas otra prueba de las ganas de vivir de estos centenarios es que todos todos antes de despedirme de sus hogares me hacían la misma pregunta ¿cuándo vuelves? a eso yo le llamo ganas de vivir las ganas de vivir las ganas de vivir